...convenció de la idea de hacerlo. Marcelo, lo que sí tenía ahí en foco fue el apoyo irrestricto a la candidatura de José Farrasuris para su primera candidatura como alcaldesa. Se convirtió en la alcaldesa. Absolutamente. Después, los locatarios nocturnos de la comuna tuvieron duros encontrones por los nuevos márgenes horarios, ¿no? A las 2 de la mañana se cierra los boliches y se muere la noche en Providencia. De hecho, así es hoy. ¿Por qué decidiste, de todas formas, apoyar a José Farrasuris nuevamente? O sea, primero decidí pelearme con ella. No enemistarme, pero primero decidí salir a defender nuestra industria. Pero no es solo nuestra industria, porque yo también soy vecino de Providencia. Y ninguna autoridad tiene el derecho de obligarme a mí, 48 años de edad, pago mis impuestos, de tener que si no quiera me tengo que ir a costar. O que me tengo que cambiar de comuna para ir a tomar una copa de vino. O dos o tres o cuatro copas de vino, si no ando manejando. Ninguna autoridad me tiene el derecho a decirme eso, a tratarme como un niño. Y esto yo se lo dije personalmente a José Farrasuris antes de que sacara este decreto, esta ordenanza. Pero lamentablemente en ese tiempo se estaba organizando ese equipo, después pudimos llegar a acuerdos. Ahí yo entré, entramos en una dinámica de pelea, ¿no? Pero cuál es el problema de no pelear, ¿no? Pero de discutir y de tener encontrones con alguien al que tú querís. Que bueno que ocurra eso. Pero si la ordenanza salió igual y los perjudicados... Era muy mala la ordenanza. Que no solo fueron locatarios, sino que los vecinos, quienes quieren ir a encontrarse, comer... Todo lo que hemos hablado, ¿por qué de todas formas seguiste apoyándola en la elección siguiente? Te lo voy a contar, pero la ordenanza era todos los días hasta las dos de la mañana. Todos los días. Y lo que pudimos nosotros... ¿Negociar? Negociar, restringir, no sé, llegar a acuerdos. Es que lunes y martes hasta las dos de la mañana, miércoles hasta las tres, jueves y viernes y sábado hasta las cinco. Domingo también hasta las dos. La única comuna es Chile, yo creo que tiene un tipo de restricción así. La alcaldesa Tobá lo trató de hacer, pero hizo antes un plebiscito. Y la gente dijo, no señor, no me pongan horario. Exactamente, porque la gente no quiere más restricciones. Chile está teniendo cuatro millones y medio de turistas. Cuatro millones y medio de turistas al año. Y encuentran maravilloso el patrimonio cultural, el paisaje cultural, el paisaje natural, las torres del Paine, los lagos, las termas, San Pedro de Atacama, los Moai, todo perfecto. Y en la encuesta de salida les preguntan, ¿y usted volvería a Chile? No. ¿Y por qué no? Por fome. Porque para un turista todos los días son viernes. Todos los días son viernes, viernes o sábado. Y acá un turista que llega un día sábado y se va el miércoles, lleva una pésima impresión nuestra. Hoy es martes, ¿no? Estamos en directo, son las 11.05. Sí, claro. ¿Dónde puede ir a bailar ahora? Difícil. Dime tres lugares donde ir a bailar ahora, ahora. O donde tus papás puedan ir a bailar ahora. Yo creo que no hay. ¿No hay? En el link de la casa, no. Y con el volumen bien despacio. Bien paquito. Que no esté de cumpleaños, sí. Sí. Y hablamos de eso. No, porque no hay. Está satanizado el pasarlo bien. No, está satanizado. Está absolutamente satanizado bailar, pasarlo bien, ser feliz. ¿Y por qué apoyaste nuevamente a Josefa entonces? Porque creo que, primero, porque creo que el proyecto de Josefa, salvo en este puntual error que yo esperaba que lo hubiéramos podido cambiar en este segundo periodo, la provincia cambió. Y eso está a la vista de todas las personas que nos están escuchando y que vivimos y no pasan por provincia. Las plazas cómo se usan, la cantidad de ciclistas para bien o para mal, el uso de las calles, el uso del espacio público, no se daba a eso antes. No sé si es, no sé si era culpa de la B. Yo no tengo una muy mala opinión como gestor municipal, ¿no? Del alcalde de la B. No, no, no tengo. Porque no fue un mal alcalde.